Hola, este es el vídeo fiesta-celebración de los 20.000 suscriptores, que no entiendo muy bien por qué hago, pero como en el vídeo de celebración de los 10.000 suscriptores que YouTube me había dicho ¡Eh, mira, celebra esto y tal! No sé muy bien por qué le hice caso, pues alguien me dijo, ¡Venga, celebra luego de los 20.000! Pues aquí estoy celebrando, a mi estilo que es... ¡Mira, celebro esto! Y la gente preguntando, ¿y dónde está la celebración? ¿Y la fiesta qué pasa? ¿La fiesta está aquí, chaval? Pues nada, que muchas gracias a la gente que me apoya y a la gente que comenta cosas graciosas, a la gente que hace comentarios que no son así de largos, a la gente que no me trolea, a la gente que deja de hacer un puto gilipollas con decirme de la gama estás en hacer, estás en hacer una vez más, me jodéis, y sigo con mi forro palar de hace 15 años, que me da mucho calorcito, y que por eso lo uso, evidentemente, y que sí, que me estoy quedando calvo, ya lo sé, y que otra vez un vídeo mío de estos de agradecimiento y celebración se convierte en... estoy echando una puta bronca, pero bueno, que yo empezaba por las gracias, empezaba a dar las gracias por, y acabo por, me cago en vuestros muertos por... eso es porque soy así, llevo un poco negativo a veces, y porque exactamente me tocan mucho los huevos, pero, bueno, yo ya he aprendido a bloquear y a eliminar comentarios así con facilidad, así que tampoco me da tanta preocupación, pero eso, que me alegra que veáis mis vídeos, y que se os suscribís muy bien, o sea, a mí me gusta que veáis mis vídeos, y si alguien se suscribe, supongo que los ve más que quien no se suscribe, entonces, pues, bien, me alegra que te suscribas, lo de gracias por suscribirte, pues no sé yo, lo harás porque te gusta, y... no sé muy bien qué decir, la verdad, ya os di las gracias billones de veces en otros vídeos, y... por lo mismo, además, también me he cagado en todos los que me cago ahora, también por lo mismo, además, y... ah, y también me faltaba cagarme en los que me han dado ahora con lo de las drogas, que este no es un puto canal de drogas, hostia, y que hay más de mil vídeos, que hay unos 50, 40, 50, que van sobre drogas, y eso, evidentemente, no convierte a mi canal en un canal de drogas, y no legitima que tú vengas a comentar en todos mis putos vídeos que, ah, drogas, ah, drogas, ah, drogas, cuando el vídeo va de una cosa totalmente distinta, y que cuando te digan, oye, mira, qué pinta este comentario aquí, te digan, ah, si todos los vídeos que subes son de drogas, pues si no te haces, si no te preocupas siquiera de ver de qué van mis vídeos, y la mayoría de los vídeos, y mi canal, cierra el pico, y... veis, ya me habéis visto enfadado, bueno, alguna vez me habéis visto enfadado, pues a veces peor, eh, a veces peor, o sea, que no penséis que yo soy tan majo como piensan algunos, ya empiezo a traer calor, eh, bueno, nada, ya se abandonó mi formular, mal va la cosa, eh, mal va la cosa, así que, yo repito lo de las gracias, o que ya ha quedado claro, ha quedado claro, ¿no? y lo de sois gilipollas, los que sois gilipollas también ha quedado claro, ¿no? pues nada más, que 20.000, ahora por los 30.000, ¿no? 10.000, 10.000 tenía en diciembre del 18, y ahora tengo otros 10.000, ¿está bien eso? o da igual, a mí no me pagan por hacer vídeos, yo no tengo monetizado esto, así que, pero me gusta, me gusta que vean mis vídeos, repite otra vez, venga, repite otra vez, me gusta que vean mis vídeos, gilipollas, la cama, gilipollas, soy calvo, gilipollas, no sé qué, pues eso, otra vez, y que el vídeo no es, que el canal no es un canal de drogas, y que os vayáis todos a la puta mierda, y que muchas gracias a los que no, y todo eso, otra vez, venga, celebración ahí, ¡ah, peña!